hola hola qué tal cómo están todos feliz inicio de año felices fiestas y qué gusto tenerles a todos acá líderes les voy a pasar muy muy rápido un breve tutorial de cómo es que te vas a conectar a la cuenta al toque en este momento lo primero que tienes que hacer es acá entrar a tu cuenta de vaina y ir a donde dice operar vas a abrir la pestaña que dice web trade se te va a abrir otra página y te va a pedir que inicies otra vez sesión entonces vas a volver a iniciar sesión ok una vez que vuelves a iniciar sesión te va a abrir esto te vas acá del lado derecho donde dice copy trading ahí en copy trading te va a aparecer esta pestañita para esto ya tienes el toque en contigo lo vas a poner aquí y le vas a poner pegar a ello ya puse lo que es mi token le vas a dar aquí donde dice agregar una vez que le hacen agregar lo que va a hacer es te va a conectar en este caso con el token de la compañía entonces aquí acuérdense muy importante si traes una cuenta por ejemplo de 100 dólares aquí le vas a poner inversión mínima 1 ok inversión máxima en este caso si es una cuenta de 100 dólares le vas a poner 20 acá donde dice activos le vas a quitar todo esto ok le vas a quitar todo eso entonces aquí le vas a dar clic en actualizar entonces ahí yo ya le di actualizar entonces en este momento mira tenemos tres copiadores es decir tres ya en este momento han puesto esta operación este toque ok entonces aquí está es inversión mínima 1 inversión máxima 20 por cada 100 que tengas en la cuenta entonces le di actualizar ya quedó actualizado entonces le voy a dar aquí en donde dice play le doy play y listo ya está ya está copiando si se fijan se guardó 120 acá no quedó nada ok y entonces acuérdense lo que haces es no cerrar sesión ok lo que haces es te vas directo a cada ventanita te sales de la ventanita y listo ok saludos a todos que estén muy bien felices fiestas